rica, millonaria, y la hija que era una pobretona de Acapulco, nada que ver los personajes, y súper versátil ella para interpretar. Mirá, se acaba de unir Verónica Castro. Bueno, ahí está, se acaba de unir Verónica Castro. Estamos hablando de la versatilidad de Verónica Castro. Ejemplo, mi pequeña Soledad cuando hizo ese doble personaje, y también como productora. La verdad que nos emociona, nos emociona, y nos representa de una forma increíble. Es nuestra embajadora, siempre lo decimos. Verónica, estábamos comentando, qué lujo, qué placer, que te admiramos como artista y como persona. Sos inmensa, realmente. Yo desde Uruguay, Martín desde Argentina. Aquí estamos hablando de lo que sos un referente, para muchos. Y cómo nos ha unido a otros amigos a través del mundo, que admiramos y seguimos su trayectoria y su carrera. Cómo nos ha conectado con gente de Rusia, de Italia, de España, de, bueno, de Argentina. Ojalá supiéramos hablar chino, ruso, porque también seguro que gracias a ella estamos unidos con esa gran familia que nos ha regalado. porque nos regaló horas de televisión, horas de programas como conductora, sus discos, pero esta gran familia que armamos con todos nuestros amigos es algo que trasciende. Por eso es lo que decíamos antes, Marcel. Verónica Castro todo lo trasciende. Todo lo trasciende porque todo lo hace más. A ver, dice, todo lo trasciende.